¡Ele gente! ¿Qué tal estés? ¡Ey! Estimis en mi video ¡Ey! ¡Dice! ¿De qué? ¡Mini! ¡Creeft! ¡Piri! ¡Mini! ¡Mini! ¡Creeft! ¡Piri! ¡Sí! ¡Digui! ¡Etre! ¡Biquel! ¡Que ni! ¡Se! ¡Lelitri! ¡E! ¡El! ¡Bi! 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 ¡Termini! ¡Bili! ¡Chiquis! ¡Intens! ¡Intenses! Y, ¡Bi! ¡Bi! ¡ese! ¡Bi! ¡Mis! Y, ¡Bi! ¡Mis! ¡I! ¡Vir! No sé qué tengo que decir en este vídeo Ve y meter en el vídeo y ver si me sigue decirle bien Bili, chiquis, intensis, bimis y gijir, y este, y este midiri, y este, 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 y este Cibi, cibi, y que, chiquis, intensis, nes, y ne que vi, y... tingui que, y... Que, ir, y visquir, irgi, y si, y decir, dicinti, piri... Pidir, icir, el riti Este es mi difícil, chiquis, es mi, mi, mi difícil y mi sinti estriñi, perecil.